Y estamos acompañados por el gran Armando. El tema de hoy es, ¿puedes o no puedes sacar a pasear a tu perro? Últimamente hemos estado viendo en redes sociales como se han llevado a varias personas solo por querer sacar a su mascota. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos llevar esto? Muchos van a decir que el aislamiento tiene que ser total, que no puede salir para nada de casa. Pero lo que es cierto también es que estos muchachos, estas mascotas, necesitan salir a la calle. Las personas que están metidas en su casa, al menos pueden ver su televisión, están en internet. En cambio los perros, su diversión es salir. Y si no salen, se empiezan a volver agresivos. Por eso tenemos que ver si es posible sacar o no al perro y hasta qué punto. En algunos medios de comunicación dicen que el perro solo tiene que salir a la puerta de tu casa a defecar y luego regresa. Pero el asunto está en que cuando el perro sale, se demora un tiempo en cagar. No va a cagar apenas sale. Quiere caminar por lo menos un poco, quiere hacer algo de ejercicio. Así que lo mínimo debería ser dejar al perro asistir al parque más cercano de la casa y poner atención en otras cosas. Podemos ver personas que están, personas que se juntan en el parque, se ponen a conversar entre ellas, sueltan a sus perros. Sus perros están haciendo lo que quieren, cagan, ellos no recogen, no se hacen los locos y están entre ellos teniendo contacto. Creo que hay que poner más atención, no a los perros, sino a las personas que salen. Que todos salgan con su mascarilla, que nadie se esté tocando, que todos mantengan una distancia de un metro. Y revisando las recomendaciones del doctor Rondón, dice que es importante que salga solo una persona por perro, lo cual también tiene sentido. Porque vemos a familias enteras paseando un perro, lo cual incrementa el ratio de contagio. Y también otro punto es que luego que el perro regresa, hay que lavarle las patas con agua y con jabón. Y recomienda que el perro no te lama la cara. Eso es algo que tengo que implementar también. Porque el perro por ahí puede lamer algo y después te lame la cara y es lo mismo. Así que quisiera leer sus comentarios, que me digan qué opinan ustedes de que se hayan llevado a la comisaría a estas personas que estaban paseando a su perro. Y hasta qué punto ustedes creen que una persona puede salir o no con su perro. Recordando que la salud del perro también se ve comprometida si este no sale. Y de repente la cuarentena no va a acabar de acá a 10 días y no es probable que se extienda. Así que sería bueno poder dejar claro ese marco para que las personas puedan salir tranquilas. Y creo que algo que sí se debe implementar de todas maneras es que todos los dueños que salen con el perro tienen que ir con su mascarilla. Y incluso las personas que van caminando por las calles también lo deberían de hacer. Porque a veces el contagio no se va a dar en el parque como en los perros. Es más probable que el contagio se dé en las bodegas, que es donde la gente lo está utilizando ahora como el point de reunión. Vemos en las bodegas a gente conversando por un rato, media hora conversando como si fuera un bar. Entonces creo que eso también se tiene que trabajar. Espero sus comentarios y estaremos en contacto. Se despide de ustedes el gran Armando y nos vemos en una próxima oportunidad.